Hola mis niños y niñas hermosas, un gusto saludarlos, espero que estén bien, bienvenidos a este video, en esta oportunidad vamos a aprender un tema nuevo, como ustedes sabrán hemos estado avanzando en los diferentes temas de cada semana, que es la música que se les trata a ustedes, los instrumentos de Bolivia, los instrumentos del mundo, y en este tema vamos a avanzar sobre las notas musicales, que son las notas musicales, son esos sonidos con los que nosotros podemos tocar, las canciones por ejemplo, los instrumentos producen sonido, y esos sonidos que ellos producen, nosotros le llamamos notas musicales, todos los instrumentos musicales producen las notas, ahora las notas tienen un nombre, entonces van a ir viendo en pantalla, como le van a aparecer, porque ya, que nos lleva avanzando en el transcurso del tiempo, ya, y van a estar a acordar los ejércitos que han hecho, los videos que me han mandado, entonces, todos los instrumentos producen notas musicales, y esas notas musicales tienen un nombre, ya, son 7 notas, la primera se llama Do, la segunda Re, la tercera Mi, la cuarta Fa, la quinta Sol, la sexta La, la séptima nota, son 7 notas musicales, que son 7 notas musicales, que son Do, Re, la mi, la fa Sol, la y cinco Notas musicales, son 7, que son Do, Re, mi, la Fa Sol, la y Sigla, Muy bien, espero que les haya gustado el video, y será hasta la próxima semana, chao. Gracias por ver el video.